Música Su sueño que escapó del mar Es hacer sentir Hace que me vuelvan a cuidar Tu manera De vivir y de pensar Solo miedo a disfrutar Pero no se entiende nada más No me caes, no me caes No me caes Que te caes, que para que no aguana No se ve, no me importa Que después No me caes No me caes Ya lo pensaré Y Es Lo que se llama Mi nombre Y es ¡Gracias por ver el video!